Bien, ya vieron ustedes las diferencias entre ambas publicaciones. Señoras y señores, el Ministerio de Defensa, el Instituto de Aviación Civil, la Dirección de Control de Droga y la Procuraduría General de la República investigan el aterrizaje irregular de una avioneta que fue hallada en unos callaverares de la provincia de Alta Gracia. Se trata de una avioneta bimotor Seneca 2 tipo 810M de matrícula brasileña que habría salido de Venezuela y fue ubicada por un avión tucano de República Dominicana y le obligaron a aterrizar en un campo de caña en el Batey La Romanita. Ahí pueden ustedes ver la avioneta. Atención, Alcaldía de Constanza, póngale coto al caos del tránsito en esa provincia. Atención al Intran también para que le preste ayuda. Veamos.